hola bienvenidos a mi canal en youtube soy Irma Godoy hoy voy a estar haciendo unos ricos tamales de masa que nosotros en guatemala le llamamos de viaje que los hacemos en la época de semana santa ahorita le voy a estar diciendo de la forma como los preparo pero primero déjenme agradecer a usted por su suscripción e invitar a las demás personas que se sigan suscribiendo usted me puede dejar un comentario o darme una manita para arriba lo que yo voy a estar utilizando para estar haciendo los tamales de masa de viaje que nosotros le llamamos en guatemala voy a estar usando más seca y realmente usted puede usar mantequilla aceite manteca es al gusto en mi caso yo voy a estar ocupando en una taza de manteca vegetal que este es con sabor a mantequilla acá está y puede usar manteca si no tiene eso está muy bien ok y yo acá lo que yo hice tengo una taza esto es una taza este paquetito es una taza pero para adelantar la receta yo vine y ya lo agregue aquí ya está derretido entonces aquí yo lo voy a estar agregando acá para estar preparando para para estar haciendo la la receta ok yo acá en este recipiente tengo cinco tazas de harina de maseca harina de maíz y yo acá también tengo una taza de manteca vegetal y tengo dos tazas de agua el agua la tengo tibia le voy a agregar una taza y aquí lo voy a mezclar le voy a agregar la otra taza de agua ok le voy a agregar sal la sal que sea al gusto y le voy a agregar otra taza de agua ok acá tengo el poquito de mantequilla que me quedó en la manteca y aquí tengo una taza de agua yo solo le voy a agregar media taza y esto se lo voy a agregar acá y sigo mezclando la masa para que quede bien le voy a agregar la otra media y entonces acá si ya me va a quedar muy bien la masa para estar haciendo los tamaños ustedes siempre van probando la sal como esta y para mí esta ya está bien de sal pero es al gusto la sal no les puedo dar exactamente la medida de la sal ok entonces acá la voy a dejar y la voy a tapar un ratito en lo que empiezo a hacerlos entonces acá ya tenemos la masa les comento que yo la masa la sentía como un poquito durita y le agregué media taza más de agua o sea que le agregué cuatro tazas y media de agua ok y ahorita pues ahorita voy a empezar a hacer los los tamales les comento que que los podemos hacer con esta hoja yo solo tengo este poquito de hoja de plátano y la puse en el comal y aquí también tengo que tuza nosotros a esto le llamamos tuza donde viene envuelto el elote para las personas que no conocen que quiere decir tuza ok y entonces a esto lo único los podemos hacer grandes pequeños como nosotros querramos mire y así lo hacemos y le ponemos otra hojita y aquí lo voy a estar amarrando y le comento que a la tusa yo la lave muy bien y le puse agua caliente para que se suavizar y acá lo amarramos así como decir un chuchito de nosotros de guatemala mire agarramos la masa podemos hacer una como bola podría decirse miren y lo ponemos acá y me recuerdo que mi mamá los hacía bien grandotes y esto lo puede hacer usted como usted quiera también si usted los quiere hacer bien grandes grandes los puede hacer bien grandes pero yo voy a estar haciendo ese tamaño voy a estar haciendo un grande también y aquí los amarramos miren estos tamales son muy tradicionales en la época de de semana santa pero también también les comento que yo estudié en quetzaltenango estuve allá estudiando mi diversificado y entonces allí es costumbre que a uno le dan tamal para la hora del almuerzo y no me recuerdo si le dan para el desayuno también casi ya no me recuerdo pero allí siempre dan tamal y así lo voy a seguir amarrando todos haciendo quiero comentar para las personas que no conocen nuestro país que exaltenango está ubicado en la parte occidente de guatemala y la tradición ahí es comer tamales de masa porque como es muy frío entonces ellos no acostumbran a a dar tortilla bueno eso fue en mi época no sé si sigue siendo lo mismo que entonces acá yo ya terminé con los tamales miren esto lo que me ha salido de las cinco tazas y acá me quedaron tengo unos unas bolitas de masa que yo esto a lo mejor ustedes ni lo conocen porque cada casa es diferente cada lugar tiene sus costumbres entonces cuando nosotros en casa algunas veces hacíamos estos tamales nosotros cocíamos frijoles y le agregábamos estas bolitas de masa ok ahorita les voy a estar diciendo como yo se las voy a estar agregando ok yo acá tengo una olla que esta es olla de vapor entonces acá yo le coloqué agua y acá está el agua mire donde está aquí está el agua el agua no tiene que pasar de la cintura porque si llega el agua a la cintura aquí que tiene acá entonces los tamales le van a salir muy con aguados entonces esto es al vapor ok y si usted no tiene una olla de éstas en nuestro tiempo en mi época nosotros veníamos y colocábamos una tapadera a una olla a una cualquier olla que tenga uno y le pone hojas y luego los pone los coloca y también le salen muy bien ok entonces acá tengo esto que sirve para decir que no pase que sólo llegue el vapor y aquí tengo esta hoja si no tiene esta hoja usted no le coloque no tengo otra olla más pequeña pero aquí los voy a estar cocinando y le voy a colocar aluminio y los voy a poner a cocinar ok como les había comentado anteriormente yo puse a cocinar frijoles y aquí media libra cocine de frijoles nomás miren lo único que yo le agregue fue ajo y ya le agregue sal y algunas personas le agregan cebolla pero yo solo le agrego ajo bien picadito o si no le agregan la cabeza de ajo también verdad pero en mi caso yo lo hago bien picadito y aquí tengo ya los tamales ok entonces yo acá con la misma masa miren yo lo único que voy a hacer es así miren como que fueran tamales también y aquí se los voy a estar colocando algunas personas a los frijoles para hacer un caldo de frijoles también le agregan francés tostado pero yo le estoy agregando como dice la receta le voy a agregar y tamales 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 de masa pero el pan tostado cuando le agrega uno es alcalvo cuando ya tiene la sopa le agrega el pan tostado no hay verdad entonces a esto si yo se los agregó ahí y ahí los voy a poner a cocinar todos y los voy a tapar ok, yo a estos tamales les he dado 45 minutos porque son bien poquitos yo los voy a dejar que se enfríen miren, acá están los voy a dejar que se enfríen, ok y ahorita los voy a estar presentando también ok, a estos tamales también yo les di como unos 30-35 minutos miren, acá están son tamalitos podría decir que con caldo de frijol miren que rico miren ok, ahorita voy a estar partiendo los demás tamales hemos terminado el video del día de hoy miren, acá están los tamalitos de viaje ya partí uno y hace falta uno porque querían comer acá ok, estos los partimos los podemos partir de la forma que a ustedes les guste los podemos partir así o así este lo voy a estar partiendo así estos son muy ricos también si los ponemos a calentar en un comal miren como han quedado y lo partí este de esta forma también y acá están los frijoles también con los tamalitos pequeños de masa que les había enseñado anteriormente y los podemos acompañar con queso y crema amigos, he terminado la receta del día de hoy hasta la vista bye 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 Gracias por ver el video.